hablemos de motores Moisés Coto Moisés, bueno, se viene terminando la reunión para bueno, los últimos detalles para la próxima fecha que va a ser si se lo permite, el 3 de diciembre, en pista quebrada en Rallycross si Carlitos, efectivamente, ahorita estamos en todos los detalles, ya todo está listo ya la gente tiene los carritos listos esperamos buena participación hasta ahorita hay 21, 22 carritos anotados ya entonces, ya esperamos una buena una buena carrera ahí buena participación prácticamente siempre Pérez Celedón se ha caracterizado por por mucha gente amantes al deporte, tanto de Rallycross de Autocross y también del Motocross y en esta vez, bueno, vuelve a surgir una nueva organización con muchos fiebres de esta pasión del Rally si, 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 la verdad es que aquí Pérez la gente le gusta mucho lo que es eventos de motores y esta vez nos toca a nosotros con el Rallycross que es una modalidad muy bonita es, es casi pareció al Autocross pero sencillo entonces es una modalidad muy bonita y es un evento muy bonito que vamos a hacer ahí ahora estrenando pistas prácticamente porque vamos para pistas quebradas de ahora en adelante entonces ya hay esperar al público que nos apoye la gente y va a estar muy bonito ese evento ya es el último, es final de campeonato también ahí entonces para que la gente vaya tomando en cuenta una pista bastante conocida con muchos eventos de historia de hace muchos años y eso pues trae una ventaja que sea una pista bastante conocida y un acceso fácil para poder que la gente disfrute de este de este evento si, de hecho es una pista ya muy reconocida por los pilotos y tanto en 4x4 como en esta movilidad porque ahí casi que en los principios era ahí donde corrian entonces es una pista muy amplia mucho espacio mucha zona para parqueo mucha zona para el público y muy seguro y ahí también está sus ranchos sus restaurantes sus baños todo está muy muy accesible y las entradas muy accesibles la entrada para el público para los carros entonces si, si está muy bonito a nivel personal cuéntenos un poco del vehículo como se viene preparando sabemos que ya durante el año su vehículo ha tenido en diferentes escenarios ha tenido pues que asistir a algunos eventos y bueno ahora viene la final si, ahora hemos ido al campeonato nacional que es vamos a Jacob vamos a Cartago y el vehículo si se comporta muy bien aquí en Pérez vengo muy bien en el campeonato vengo puntuando bien de hecho creo que me queda un punto nada más para ganar el campeonato entonces si, está muy bonito algunos cambios que trae el vehículo no no, solo la mejora es el carburador nada más destaquear un poquito las agujillas para que tenga un mejor rendimiento porque esa pista si es más larga y más dura entonces hay que mejorar un poquito el carro lo que es rendimiento son 23 vehículos 23 pilotos que están ansiosos para que llegue esa fecha el próximo 3 de diciembre en esta pista invitar a la gente para que apoye este gran deporte y bueno todo se está haciendo de la mejor manera si, si, si claro invitar a la gente más que todo que es un evento muy bonito que es ya final de campeonato acerca de diciembre y es una pista nueva amplia es una pista muy demasiado bonita y muchos pilotos vienen muchos pilotos de San José vienen varios de aquí de Pérez la mayoría de los pilotos en campeonato nacional y el rally aquí somos digamos 50 y 50 estamos 50 pilotos de San José y 50 Pérez aporta mucho Pérez de León lo que es el rally entonces para que la gente se llegue nos apoye y disfrute un domingo diferente con la familia se viene la final y bueno vienen proyectos para el 2024 que también escuché por ahí que estaban conversando de algunos otros proyectos pero bueno ya eso queda para una información para el 2024 si, si, si proyecto que viene es para mejorar lo que es el rally aquí a nivel de Pérez de León que el cantón de Pérez de León se, se, o sea se da a conocer como, si con los corredores de Pérez y tratar como de hacer algo a nivel nacional que Pérez tenga participación perfecto Moisés muchísimas gracias y bueno éxitos con esta actividad del próximo 3 de diciembre si, si, no muchas gracias y invitar al público que no falte que haga un campito ahí el domingo hablemos de motores Pérez Pérez Pérez